¿Por qué el MST apoyó esta lucha? Nosotros apoyamos esta lucha porque estamos por la libertad de los presos que han luchado por la independencia de su pueblo, por la autodeterminación de Cataluña. Nosotros somos internacionalistas, tenemos una construcción internacional que se llama Anticapitalistas en Red, de todos partidos como el MST en distintos países, inclusive en Cataluña y el Estado español que se llama Socialismo y Libertad. Y bueno, a fondo, a fondo por la autodeterminación de los pueblos, aunque no es que nosotros fomentemos la división entre los pueblos, pero si hay un pueblo que se quiere autodeterminar, tiene el derecho de hacerlo y por eso están luchando los catalanes y por eso están presos estos 14 compañeros. Queremos la libertad de ellos y también la institución del Rey, que es una institución que en pleno siglo XX es una persona que no le eligió nadie, más que Dios, supuestamente, es una institución caduca y es a la que se han subordinado un montón de partidos políticos tradicionales en el mismo Cataluña y el Estado español para someter al pueblo catalán y no permitirle ejercer su soberanía, su libertad. Por eso estamos acá y porque nos invitaron. ¿Cómo es tu nombre? Tamara Michelson. Gracias. Gracias. Gracias.